El rol de Gustavo Petro en discurso sobre Juegos Panamericanos desató críticas en redes. Estaba enguallado. En el discurso sobre la recuperación del evento deportivo el mandatario tuvo una equivocación que desencadenó bromas y comentarios negativos en redes sociales. El presidente Gustavo Petro abordó la pérdida en la sede de los Juegos Panamericanos 2027, originalmente programados para celebrarse en Barranquilla Atlántico. Durante su intervención el mandatario anunció la disponibilidad de los 8 millones de dólares necesarios para recuperar la sede proveniente de la concesión de los derechos de la competencia. Sin embargo, no solo esta información captó la atención ya que en las redes le criticaron su pronunciación incorrecta del nombre de la entidad encargada del evento deportivo. Durante su discurso el mandatario afirmó que estos fondos podrían ser transferidos en cualquier momento, siempre que la parte correspondiente al convenio lo permitiera, por lo que aseguró que no había obstáculos para realizar dicha transacción. Adicionalmente, Petro destacó el compromiso de su gobierno con los Juegos Panamericanos y su disposición a realizar los giros financieros requeridos para garantizar el éxito del evento deportivo. Anunció sus planes de viajar a Chile donde aprovecharía la oportunidad para visitar la misión científica colombiana en la Antártida y reunirse con el Comité Ejecutivo de Paran Sport, la organización encargada de los derechos deportivos de los Juegos Panamericanos. La relevancia de esta noticia se intensificó por la presencia de importantes figuras en la reunión, en la que estuvo el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, la ministra de Deportes Astrid Rodríguez, la directora de Prosperidad Social Laura Sarabia y otros miembros del Gobierno Nacional. Sin embargo, a pesar de la importancia de los temas abordados en el discurso presidencial, la atención se desvió hacia un detalle inesperado, la pronunciación incorrecta al nombre de la organización Panam Sport. En lugar de mencionar correctamente la designación de la corporación, el presidente Petro se refirió a ella como Panamá Sports. Este laxio lingüístico no pasó desapercibido para los espectadores, lo que generó críticas y burlas en las redes sociales. Daniel Briseño, abogado y concejal de Bogotá, capturó el momento y lo compartió en su cuenta de equis. En el comentario, el primer paso para recuperar los Juegos Panamericanos es entender que Panam Sport no significa Panamá Sport. La publicación de Briseño desencadenó reacciones divididas entre los usuarios de las redes sociales. Algunos expresaron su apoyo al comentario que señalaron la importancia de la precisión en el discurso presidencial, mientras que otros utilizaron la ocasión para criticar no solo la pronunciación, sino también la gestión del presidente en relación con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. Entre los comentarios desfavorables se destacaron observaciones sobre el estado aparente del presidente durante su discurso. Algunos usuarios sugirieron que Petro parecía en guayabado, un término colombiano que describe los síntomas de resaca después de consumir alcohol en exceso. Además, se hizo hincapié en su tono de voz y su apariencia, caracterizado como enfermo y desubicado. Se nota que esa agenda privada de ocho días estuvo heavy. Ya basta Panamá. Primero se separan de Colombia y ahora nos quitan los juegos. Panamá Papers. Panam. Panini. ¿Qué más da? Los equivocados son otros. Que nos devuelvan a Panamá también. Canal incluido. ¿Está como trasnochado o en guayabado? Está en guayabado. Daniel, ten piedad. Algunos fueron de los comentarios que se encontraron en X. En otra perspectiva, una de las publicaciones más resaltantes provino del periodista y comediante Daniel Samper, que solicitó dos acciones en un post donde compartió el mensaje de Briseño. En primer lugar pidió que se devolvieran los juegos a Colombia y en segundo lugar recordó al presidente la correcta denominación de la organización. Con todo el respeto que merecen ustedes, señores de Panamá Sport, vengo a pedirles que nos devuelvan los juegos. Hemos seguido desde siempre cada uno de sus pasos y son una empresa que admiramos, respetamos y seguimos desde hace años. Nuestra empresa se llama Panamá Sport, presidente Perkun, dijo el periodista.